Otro vídeo corto para reparación de computadoras. Si necesitamos saber qué Windows tenemos instalado en un disco, al que no le funciona Windows, y que no inicia ni siquiera el logo, y no podemos saber qué Windows tiene instalado, esto nos pasa muchas veces a los técnicos, que recibimos tantas computadoras, tenemos que reinstalar Windows, olvidamos preguntar al cliente qué Windows tenían instalado, o simplemente el cliente no sabe, que es perfectamente normal que el cliente no sepa qué versión de Windows tiene, entonces lo que hacemos es conectar el disco a una computadora de trabajo que tengamos, y accedemos al disco, en este caso el disco sería este que tengo acá, Emachines, vamos a la carpeta de Windows, carpeta de Windows, miren, fíjense todas estas carpetas que están acá, esto, old, punto old, estos son instalaciones de Windows que se iniciaron, pueden haberse terminado o no, y eso indica que esta computadora haya tenido problemas antes, se la habrán llevado a alguien, o ellos mismos han querido instalar el sistema, y no les salió bien, bueno, seguimos, entramos a la carpeta Windows, a la carpeta System32, y buscamos el archivo, siguiente, este que está acá, el archivo, hal.dll, segundo click, segundo click, propiedades, y vamos a versión, y acá, versión del archivo, o file version en inglés, y nos fijamos, en, estos dos primeros números, en este caso, es la versión del archivo 6.1, y con esta tabla, lo que hacemos es buscar, la versión del archivo, y de esa forma podemos saber, a que Windows corresponde, en este caso, en este disco, está instalado Windows 7, así que yo lo que voy a hacer, como la computadora, es un hardware viejo, voy a dejar Windows 7, y de esta forma, solucionamos este problema, que los técnicos, no solemos encontrar, de tantas computadoras que recibimos, eso fue todo, en este video corto, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!